Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, en este caso estoy con un unboxing del mando de Xbox 360 para PC y si preguntáis en que casa estoy o donde carajo estoy no es cosa vuestra, así que lo siento, voy a abrir ya el mando porque lo quería para jugar en PC, porque jugar con teclado a juegos así 3D es un poco osidoso y claro para esto necesito unas cijeras que debería haber cogido desde el desplay, pero como estoy retrasado, bueno desde el desplay, en unboxing, y ahora estoy sacando como una, a ver si lo consigo, ya sabéis mis típicos unboxings donde me paso abriendo las cosas 5 minutos y todo eso, y cuando saque el mando va a estar reventado por los golpes y tal, pero mirad lo que hice, si saque esta mierda no saque nada más, vamos por encima, eso es, 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 bueno ya he llegado con la tijera, casi me la quedo por la cara por flipollas, ahora puedo cortar esto, bueno puedo cortar mi dedo también, a tomar por culo, el reino de gondo, y de morta, bueno, tenemos aquí el mando, en buena, en buen estado, la caja no, la caja esta en mal estado, ahí alguien le metió una hostia, entonces voy a intentar abrirla sin romperla, sin romperla más de lo que está, porque va a ser un poco imposible, porque ya está un poco en mal estado, la verdad, que viene siendo, por donde hay que sacar, o sea, la voy a tener que romper aún más, es que esta gente coge los mandos y los deja tal como los ha encontrado, o peor, esto se lo reclamo al servicio técnico de, de Xbox 360, o sea, voy a tener que romper la caja entera, que se tiene que abrir, por aquí, no, por aquí no se tiene que abrir, estoy segundísimo, mira, si tengo que devolver el mando con la caja rota, malamente lo voy a poder devolver, pero bueno, caja romperse, que es lo que hay, fuera la caja, fuera, me parece, estoy rompiendo la caja, y la, más que el strike, incluso, me metió, vale, 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 romper, 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 estoy haciendo aquí, estoy haciendo aquí, un puré de cajas, vamos, se me está cayendo hasta en el suelo, pero bueno, con lo que es importante, ya lo estoy a punto de sacar, ya se ve el cable, ya se ve el cable, a lo que es importante, ya se ve el cable, a lo que es importante, han caído 5 manuales de la caja, y yo no los había visto, mira, francés, netherlands, inglés, francés y español, aquí tenéis el mando, stick, botones, la conexión, ping-pang, para jugar juegos ahí chulos, con un mando cómodo, espero que os haya gustado el vídeo, la tortura y el asesinamiento de la caja, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.